¿Qué pasó en las cámaras el día de ayer? Bueno, los diputados del PAN solicitan intervención de la ONU para frenar agresiones a la prensa. Diputados federales panistas denunciaron ante instancias internacionales las agresiones que ha sufrido la prensa desde el Poder Ejecutivo. Mediante una carta dirigida a la Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michiel Bachelet, los legisladores panistas demandaron la intervención inmediata de la Relatoría Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Opinión y la Expresión para que revise qué ocurre en México y emitir una recomendación al respecto. Al hacer un recuerdo de los ataques, recordaron que en lo que va del gobierno del presidente López Obrador han sido asesinados 30 periodistas, 5 de ellos en este año, por lo que en la misiva los diputados del Blanquiazul consideran urgente frenar ese clima de violencia y autoritarismo que incluye y revelan datos personales, como es el caso de Carlos Lorente Mola. Seguimos viendo que lo que realmente les preocupa a todos estos legisladores no es el acontecer de la ciudadanía, no es lo que le pase al ciudadano de a pie, es que le pasa a López de Mola, que le pasa a Ciro Gómez Leiva, que le pasa a Abrozo, a Víctor Trujillo. Eso es lo que realmente les interesa. Si exponen los datos personales del hijo del presidente, bueno, es lo de menos, su papá es presidente, por algo, entonces, pues puede haber un conflicto de interés ahí. Ah, pero si exponen los datos de Lorente Mola, ahí sí nos vamos a todas las cortes, nos vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos vamos a la ONU, con tal de defender a todos estos pseudo periodistas, porque hay que decirlo. Y lo platicaban muy bien el día de ayer, lo escuchaba en una plática, y decía, tantos periodistas que se dedican a hacer periodismo de investigación serio, es decir, que investigan los crímenes del narcotráfico, etcétera, todos esos temas delicados, que sabemos que se tocan de parte del periodismo, esos son los periodistas que les terminan ultimando la vida. Los que hablan de temas delicados, los que investigan este tipo de conflictos de intereses, no Lorente Mola. Si ya sabemos que gana 35 millones y dice, es que me van a secuestrar, es que me estás vulnerando porque la delincuencia y la violencia en México está sumamente grave, y por eso cuando tú expones cuánto gano me exhibes. No señor, no nos hagamos de tontos, este personaje tiene seguridad privada, este personaje tiene protección, no va y viene como usted o como yo, como cualquier ciudadano de a pie, en su vehículo o en el transporte público, esto no pasa. Vamos a ver un poquito también de lo que pasó el día de ayer en la Cámara de Diputados. Vamos a ver las exposiciones de diputados y de senadores. Vamos a ver primero a la diputada de Morena, Cecilia Márquez, le llamó a las panistas rémoras y zánganos, todo esto pues por el show que están montando ahí ahora ante la ONU. Vamos a ver. Sufrir amnesia, muy cara dura, sufrir amnesia y sobre todo no tener ética, no la tienen, pobrecitos y mucho menos dignidad. Pero les voy a pedir que desde la Secretaría de Gobernación, que tuvieron un secretario de Gobernación que persiguió a los luchadores sociales, que persiguió a los defensores de derechos humanos, que nos persiguió a los periodistas, que nos tuvo encerrados, desnudos, nos golpeó, secuestró a nuestras familias, asesinó a la gente que nos rodeaba. Ese secretario de Gobernación que tiene nombre, Francisco Ramiro Sacuña, usaba toda la fuerza del Estado para espiar, para golpear, para amenazar, para agredir y negar la libertad al acceso de la información y del ejercicio de la prensa. Ustedes son unas rémoras del presupuesto, son verdaderos zánganos del erario, lloran, lloran porque se hacen víctimas, son unos cerdos que están como corruptores del sistema. Como hablan de ética, no la tienen, discúlpenme. Cuando son los padres del cártel inmobiliario, son los padres del cártel hidráulico, son los padres del cártel territorial, son los padres del cártel bancario, son los padres del cártel del erario, son los cárteles de cárteles que se mimetizaron en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo. Esas instancias que ahora tienen ojos y oídos en todos los niveles. Ustedes dejaron libre el demonio de la violencia. Ustedes lo fomentaron de rápida y furiosa forma. Soltaron al Satán con su represión. Sembraron infiernos con la violencia en los pueblos chicos y en los grandes. Son unos sinvergüenzas, caraduras. De verdad, que Dios los perdone. Y no se asusten. No es agua bendita. Que Dios los perdone. Pues ahí está la exposición. Era lo que yo platicaba desde el día de ayer. Me da mucho gusto que ahora sí los diputados y senadores morenistas se pongan la bandera del partido, porque veíamos a los panistas y a los priistas desgarrándose las vestiduras en las cámaras y faltaba un posicionamiento de parte de Morena. Ahorita vemos cómo ha cambiado un poco la postura de los morenistas. Vamos a ver también, ahorita les voy a enseñar un audio, verdad, que no tiene desperdicio. Pero antes de eso, un audio también muy bueno, el día de ayer la intervención del senador morenista, Ovidio Peralta, y habla también sobre la casa del hijo del presidente, porque vemos que este tema sigue dando de qué hablar, porque lo siguen posicionando los panistas. Vamos a verlo rápidamente. El presidente está cansado de la corrupción, pero de la corrupción que ha vivido en los sexenios anteriores, de ese saqueo que durante muchos años se ha hecho a nuestro país desde dentro de las instituciones. Los casos como los Vibriesca, Oceanografía, Overdredge, Grupo Higa con la Casa Blanca, eso sí es corrupción. García Luna, Anaya, Lozoya, la casa rentada no es una mansión, no hay un nivel de comparación como ustedes quieren hacerlo ver. No hay un nivel de comparación. La agencia de noticias latinos, ¿quiénes están detrás de todos ellos? La mafia del poder, Madrazo, son los socios, el hijo y el yerno de Madrazo de esa red de corrupción que tenían sobre todo para el tema de las farmacéuticas. mexicanos contra la corrupción, también metidos en el negocio de las farmacéuticas. Están molestos porque se les han ido acabando los grandes negocios que tenían. El aeropuerto, los contratos de las medicinas, las factureras, que paguen impuestos los que antes no pagaban. se acabó esa ventaja excesiva como solían hacerlo a quienes ustedes responden y que sobre todo era con daño al erario público. Celebran que son tendencia mundial, que han estado 60 mil participantes en el espacio de Twitter con el hashtag TodosSomosLoret. Pero de ese grupo un numeroso de cuentas, un numeroso número de cuentas. Pues ahí está lo que expuso el senador morenista Ovidio Peralta. Vamos a ver también de ahí si seguimos aquí en las exposiciones en el Senado de la República. Adivinen de quién les voy a platicar. Vamos a hablar de un senador que es de Morena pero no es de Morena pero sus acciones siguen demostrando que está a favor de la derecha y que está y sigue dándole de qué hablar a la oposición. Es nada más y nada menos que Ricardo Murreal quien de nueva cuenta ahora sale a defender a Loret de Mola. No se pierdan este audio por favor. También quiero expresar contundentemente respeto a todos los medios de comunicación. A todas las comunicadoras y comunicadores les reiteramos en Morena nuestro respeto. No hay ningún comunicador ninguno ni ninguna que por sus ideas sus orientaciones y opiniones puedan ser traidores a nada. Les reiteramos y les expresamos nuestro aprecio y nuestro respeto. Gracias, coordinador. Presidenta, muchas gracias. También quiero expresar contundentemente pues ahí Ricardo Murreal refrendando y reiterando el apoyo a este pseudo periodista como lo es Loret de Mola. Creo que ya no falta más, diría, ya no se puede quitar la máscara más este personaje. Creo que ya sabemos la calaña de lo que es. Lo que sí, a mí sí me molesta. Yo he escuchado varias opiniones de diferentes personas, pero a mí sí me genera molestia el escuchar que sigue hablando como si fuera representante de los morenistas en el Senado. Es decir, esta persona, Ricardo Murreal, a pesar de todas las descalificaciones que se pueden hablar de él, a pesar de todo el apoyo que le ha dado a Movimiento Ciudadano y de la embestida que ha realizado en contra del gobernador Cuitláhuac García, sigue siendo el representante de los morenistas en el Senado. Creo que esto es algo sumamente delicado y algo que ya no tendríamos que estar hablando hoy, 17 de febrero, cuando tiene meses que este señor ya no representa los intereses de los morenistas. De verdad que es detestable, es nauseabundo escuchar a este individuo.